Satan cree que no tenemos valor para avanzar Y en el nombre de Cristo se lo vamos a probar Satan cree que no tenemos valor para avanzar Y en el nombre de Cristo se lo vamos a probar El reino de los cielos lo vamos a mirar Cuando vaya allá al infierno donde él va a perecer El reino de los cielos lo vamos a mirar Cuando vaya allá al infierno donde él va a perecer Son muchas las pruebas y las víctimas voltadas Que nos tocan pasar en el transcurso de la vida Son muchas las pruebas y las víctimas voltadas Que nos tocan pasar en el transcurso de la vida Tendremos la esperanza que con Cristo reinaré Y estaremos con él hasta el día de la partida Tendremos la esperanza que con Cristo reinaré Y estaremos con él hasta el día de la partida